el que tampoco conecta y no tira una, o sea, el que lo veo muy jodido, a la política ya no va a poder entrar del tiro Manu el guerrero de la pistolita de agua el que vende bonos de guerra cerca del 26 de julio demasiado cerca el que hace la guerra y hace la paz el Gandhi de Cuba y el señor de la guerra, el Castro y el Gandhi o sea, es lo mismo, le da 8 que 80 que 8.088 lo veo es recaudar la plata para gastársela donde ¿dónde? bueno, alegadamente es una opinión la verdad es que te voy a decir algo obviamente no sabemos si esa plata fue la que él se recaudó pero déjame decirte que la óptica es muy fea o sea, la óptica es muy fea que tú estés recaudando plata ¿verdad? un día y a los tres días se te ve en el casino Manu en el casino miren aquí y además ahora vamos a comentar vamos a comentar habla ahora que voy a poner la foto lo que voy a poner la foto que eh sí, nada más en las tragaperras ni siquiera lo que estábamos hablando ni siquiera está jugando un póker o sea, una cosa elegante de hombre de negocio y ya sé antes de poner la foto porque quiero antes de poner la foto hacer algo pero yo sé que ya él va a decir eso lo puse yo yo puse un video no, 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 no tenemos una foto infragante ti Manu una foto que te tiraron en la distancia una foto del momento porque una cosa es que además vamos a ver el video que tú pusiste porque tú lo dijiste dijiste ya me pone el patch de que saque el hueco ¿verdad? voy a poner yo mismo para más cuando uno no puede estar tomando y tener el teléfono en la mano e irse para los casinos Manu eso no es correcto porque metes la pata ¿entiendes? metes la pata y lo haciendo o más siendo el presidente del consejo de la guerra de liberación de la paz de la guerra del amor y los tíos y paz y los que entender también guerra forever paz forever y huelgas de hambre tienes que aprender de Alexander Alexander Otaola tienes que aprender de Alexander Otaola aprende el maestro aprende aprende en el rancho pero además cuando te pasan estas cosas cuando te pasan estas cosas se te va la Catalina porque hay algo que acaba de pasar mira el chat para que lo veas antes de que lo ponga porque a él por supuesto en ese tweet que él pone pues se le respondió hay varias personas y se le fue la Catalina pero completa 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 ahora lo vamos a ver todo eso lo vamos a ver en este momento aquí antes por supuesto déjame recomendarte a nuestra queridísima Iskra Pérez Salcedo que es la mejor y la más completa la contadora de ejército libertador te ayuda con la contabilidad de tu empresa 843-637-7100 la mejor y por supuesto compra tus animales manu pasivos etcétera en la granja de papá 704-562-1983 tiene animales maravillosos orgánicos divinos que te sirven para todas tus ceremonias para tus fiestas para tu todo y además igual si te quieres dar el gusto le pones en el lomo a uno le pones canel y al otro le pones manu y le metes manu ¿entiendes? 506-2-1983 compra tus animales ¿entiendes? aquí con la granja de papá y por supuesto nuestra tienda juntasyrevueltas.com recuerda que hay cosas que se van a ir que ya no van a estar en circulación así que si algo te gusta aprovecha ahora y cómpratelo ahora o caiga para siempre vamos a ver gente bella no vi perdóname no vi lo que me decías que miraba en el chat no lo he mandado ah el chat nuestro espérate yo pensé que yo estoy mirando el chat de la gente no en el chat de producción yo acabo de mandar lo que va lo que va al final de todo esto porque está mira que asquerosidad en fin ahora lo vamos a ver todo ahí usted por favor no en serio en serio en serio porque así me pasa ay mi amor vamos a ver usted comparta usted comparta en este momento somos mil personas conectadas que mal te veo entre todas las plataformas gracias a la gente bella de querer que siempre está apoyándonos a toda la gente de youtube a toda la gente de facebook muchas gracias por favor danos un like ahora en este momento porque mira esto como se coge a la gente a la gente mala mira la gente mala acá déjame ponerte esto bien grande primero para que tú veas acá qué es lo que está pasando esto es de lejos una persona le hace esta foto a Manu que tú lo ves sentado ahí verdad en la traga perra nada más y nada menos con su traguito verdad y en la mano parece ahí que tiene unos billeticos pero mira Manu a veces más vale dejar las cosas pasar porque así en la distancia la verdad es que no se ve prácticamente nada verdad es verdad claro pero si tú acercas la toma y tú mismo te echas para adelante como el carro del helado ya uno puede empezar a sacarse conclusiones y a formarse opiniones te acuerdas que son completamente legales que uno se forme opiniones y análisis de lo que uno ve porque lo que uno ve uno es capaz de analizarlo verdad que sí bueno ahora les voy a presentar el tweet que puso Manu en en su cuenta de Twitter déjame ver si todavía está ahí porque él claro como no se da cuenta o sea capaz que lo deje todo ahí tranquilamente o sea él no se mercada lo re mal que queda que usted se ponga a pedir dinero a pasar el problema y después se siente ahí en un casino de verdad se ve bien ese es el problema ese es el problema porque es todo todo lo que hay alrededor del dinero del dinero del consejo de la guerra y el dinero porque si no fuera eso bueno pues y ya está hay muchas cosas que se puede leer además mira te voy a decir más cosas aquí tengo que más leer y hay varias cosas a mí lo que más yo pienso que la gente le choca mucho por supuesto pero lo que te das cuenta de varias cosas un millonario dice que eres muy rico que tiene mucha plata que no hace falta que eres un empresario yo le voy a dar 100.000 dólares en un socio para tu negocio ¿verdad que sí? hay más la gente rica juega póker no juega traga perras baby ok en la traga perra es para nosotros los infelices que tenemos 20 pesos que nos sentamos ahí con 20 pesos a perder los 20 pesos porque en la vida en la traga perra usted pierde si por eso es que se llama traga perras porque te traga las perras ¿entiendes? esto no no es de profesional es falto es falto es falto de clase es cosa de viejo así que van al casino a pasarse el día es cosa de personas mayores ¿verdad? ¿verdad? no quiero decir y lo otro es que está haciendo si tú estás haciendo política como él quiere hacer política es así Manuel es así tú tienes que ahí te das cuenta porque eso falta seriedad constante en todos los sentidos ¿no? pero una persona que está haciendo política que está haciendo un consejo para la guerra que está recaudando fondos unos fondos que a parecer la misma gente que dona no le pide como cuentas de lo que hace pero transparencia no hay porque no se puede contar nada porque la guerra no se puede contar todos esos manejos de dinero y de momento apareces tú siendo el líder de esa organización y apareces en cosas de casino de juego o de dinero se ve bien feo imagínate ahora que Rosa se siente ahí en una rava perra o sea no, la actividad gracias por decirlo exactamente este ejemplo para que se vea la comparación me encantó el ejemplo me encantó para que el mismo si vaya estoy siendo buena ahora estoy de vuelta para que el mismo o cualquiera que piense que es exagerado por la reacción de las reacciones de las personas es eso quita a Manuel Milanes y ponga a Rosa María para allá sentadita con un trago jugando monedas ¿qué pasaría? sí, sí ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¿qué pasaría? esa imagen es importante este imagen que has puesto es vital él mismo estaría ripiando la viva dice Babi en mi opinión cualquiera lo puede asociar con un estafador es lo que me viene a la mente eso lo dijo Babi travieso que después andan por ahí mandándome season disease Daniel Peraza dice eso debe ser en el casino de Imocale él vive aquí en Naples dice Javier Monier saludos de California 5 de la mañana saluditos buenos días dice Janiet Cordoví los ricos no van a los casinos invierten en la bolsa también es real no, pero el problema es que tú tienes es que ese quiere colocar en una figura que si tú te vas a colocar ese saco tienes que llevarlo bien puesto tú no eres un artista o uno tú sabes lo que te quiero decir no, no, no esa no es la figura que tú estás tratando de proyectar es que me encanta el ejemplo que has puesto de Rosa para que las cubieras despejando dice Michael desde Cuba dice ¿cuántos tiempo hará que ese tipo está pidiendo dinero y todavía no he visto el primer ARQ mira estuvieron diciendo miren lo que se gasta los grandes Rosa María Payá mira lo que coge los fondos de Cuba decide Rosa María Payá pero no es humano es que me encanta me encanta ese ejemplo porque para que no diga que hay eso es una bobería no es una bobería cuando tú estás pidiendo fondos para ir a liberar a Cuba es una falta de respeto es así es una falta de respeto y además que y eres mucho su credibilidad a nivel político con margen de que haya recaudado o no haya recaudado dinero si usted está pensando en meterse en la política y si está haciendo política porque al final te vas al Parlamento Europeo con el coco y te sientas con los políticos ahí tú das cuenta que a caballero aquí lo único lo único que se hace al final es desacreditar a la oposición y al exilio cubano si tú no lo estás haciendo por orden de la dictadura de todas formas estás logrando lo mismo que es desacreditar al exilio y la oposición cubana porque esto deja mucho que desear vamos a escuchar lo que publicó porque él lo publica al verse ya atrapado que se vio que alguien le dijo te hicieron una foto te están grabando o algo mira lo que publica oye espérate espérate hazte miembro del canal de YouTube déjame un like suscríbete suscríbete es gratis si quieres el chisme porque a la mazamba él lo viene a las 3 de la tarde con tremendo chisme suscríbete hazte miembro del canal si no puedes llegar al miembro no importa bueno ¿cómo que? ¿qué dijo? no te pasa la mano para llegar aquí si una traga perra te trago el miembro digo si una traga perra te trago el miembro no puedes hacerte miembro del canal pues suscríbete que es gratis ok y déjanos un like que también es gratis vamos a escuchar lo que dice hermano para justificar a ver dale 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, sí se puede. Propiedad privada. Se puede jugar. No, no, no. Ay, ay, ay. A ver, a ver, ya entendí el papelón por dónde va. Cómo lo atrapa, lo infraganta, dice bueno. Pero también es verdad, Manuel, a veces no aparece oscurecia. Pero bueno, entonces dice, esto es didáctico para enseñarle al pueblo cubano que se puede jugar. Eso es por lo que he entendido. Él pensó, Manu, cuando uno bebe tiene que apagar el teléfono, Manu. Y con esa risa, y el mirarte va a decir, ¡Propiedad privada! Eso no es propiedad tú y amigo. Eso no es propiedad del casino. Eso no tiene nada que ver con la propiedad privada, mi amor. Ni con el libre mercado, ni con nada. Pero además hay varios detalles interesantes ahí. Primero la barrigona ahí, sentado, como si fuera, parece uno de la Asamblea Nacional. Y después, con el trago de whisky, y la cara desencajada, y los billetes en la mano. ¿Cuánto tienes ahí? 100, 200 dólares. De verdad, qué cosa, para perderlos, Manu. Porque esos 15.000 dólares que tú pensaste que ibas a ganarlos, estoy segura que no los ganaste. Porque las tragaperras están diseñadas para comerte el dinero. Para comerte el dinero. Y más, precisamente, ¿tú sabes quién gana la tragaperra? El que te está vigilando. El viejo que te está vigilando, para cuando tú te gastes toda tu plata, te levantes. El viejo viene y le mete 25 centavos y se le agra tu premio. ¿Entiendes? Es así como funciona. Lo más interesante de todo esto, por supuesto, no es que él sea auto... ¿Cómo se llama? Autoinculpar. Expuesto. Se expone ahí, sino lo que trajo como consecuencia ese tuit que él publica. Trae unos cuantos comentarios, les voy a poner acá. Por supuesto, nos hicieron esperar, incluso a Alex Sotahola le pone ahí algo. Pero antes de ir a Alex, me encantó este tuit que le pone Babi. Dice, no se ve nada bien recoger dinero en bonos y que después te vean jugando en el casino. Manu, no se ve nada bien. Bravo, Babi, me encantó ese comentario. Me reí mucho. Diana le pone, se te olvidó decir, manda el billete por sele. En el video del casino. Porque esta es la recaudación. Esta es la recaudación de tres días, una semana antes, no sé, unos cuantos días antes. Del 4 de julio, del 4 de julio. 4, 8, 13 y 3, 14. Cel, manda el billete, el que tú quieras, manda el billete y pone ahí, se pega. Coge, le hace una captura de pantalla y me lo manda por WhatsApp. Me llamé a este nombre y a esta dirección. Yo le hago el bono, te lo fuimos y te lo mando por correo a la dirección que tú me pongas. Penoso. Hasta eso se ve también muy penoso. Esa forma de pedir el dinero tan grotesca, tan... Dice Diana, es que sigo viendo esto y me sigo preguntando si no es que el golf es el deporte de los millonarios. Entonces, ¿qué haces jugando en el casino? Que es para los viejos que no llegan a fin de mes. No te alcanzó con la colecta del 4 de julio. Es que se ve muy fuerte. Es que todo va en función de eso, claro. Muy fuerte. Incluso a alguien que lo sigue, me parece, le pone, te cogió la maquinita de las puñaladas. Para ganar ahí, hace falta un milagro. Otro le pone, otro Ignacio Jiménez. Cuando termines ahí, mírate el valor, a ver si ya te subió para ir a Cuba. Le pone Angie y Victoria. Dios mal, Dios mía. Dice René Facio, divertirse y tener en la mano siempre billete. Y Joel Legend le pone, buena manera de gastar el dinero de los donantes. Y Bim Morales le escribe, ojo, miren para qué este descarado utiliza el dinero. Miren la cantidad de comentarios, para que después no digan que es uno. No, no, no. Estoy lejando. Para que después no digan que es uno. Que esto es una opinión generalizada. Es una opinión generalizada. Y ahora veo lo que le pone Alex. Alex, para que tú me veas el nivel de locura de este hombre. De mano. Dice, tremenda diversión. La diversión de un señor retirado. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Lo que se ve feo es verte ahí después de tratar de recaudar donativos. No se ve profesional. Obviamente no. Eso, 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 se puede decir más, como es más alto, pero no, mejor a eso lo que me refería es que es obvio. Es que es obvio, obvio. Bueno, Manu, sin soltar el teléfono, sin soltar, en el mismo momento de que ya tenía su traguito, no voy a decir que estaba borracho, pero tenía un traguito ahí, ¿no? Que se le ve el traguito ahí. Yo no estoy intentando. Mira el trago ahí. El traguito de Witte, me imagino. Entonces, mira lo que se dice, feo se ve esto, maricón. Maricón. Así, hijo. Déjame decirte algo. Se ve lindísimo. Yo no veo nada feo ahí, discúlpame que te diga. Yo no veo, pero el hombre es feo. O sea, perdón, para el vikingo que entonces después de hoy me casi. Precioso. Y además, muy fino, muy bonito. Eso estuvo muy bonito, realmente. Además, el contexto lo ameritaba. Era su cumpleaños, además. Era su cumpleaños. Hay que decir que fue un regalo. Esto no fue algo que organizó Alex Otábola. Fue un regalo. Fue algo que... Pero además, qué feo, qué feo que te digan a ti... Como fóbico, wow. Que te digan a ti que es poco profesional ponerte a jugarte dinero públicamente en un casino después de haberse una recaudación y que tú hagas un ataque homofóbico contra la libertad sexual de alguien. O sea, no entiendo. Porque además, ahí no se está jugando el dinero de nadie. ¿Ok? O sea, no tiene punto de comparación. Entonces Alex, por supuesto que no se parece a nadie. Ni el contexto, ni el contexto, ni... Más trabajo. En ningún... Eso es... Wow. Echarse más tierra arriba. Dice que dijo Alex. Dice Alex, además que quizás te ofende tanto una sorpresa en un cumpleaños. Me falta algo ahí. Espérate un segundito. Me falta algo ahí que me estoy perdiendo porque él le pone... Antes le pone... El agente Manolo ha quedado para apostar dinero de otras personas. ¿Te cortaron el grifo desde La Habana? Me encantó, me encantó. Maravilloso. Una gran opinión, ¿eh? De Alex. Una gran opinión de Alex. Y lo pone después. Además que quizás te ofende tanto una sorpresa en un cumpleaños porque sientes dentro de ti que te gustaría probar. Mídete la manera en la que le hablas al alcalde. ¡Al alcalde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hashtag homófobo. Hashtag ridículo. Hashtag mentiroso. Hashtag hay que joderse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué joderse, papá! ¡Me encantó! ¡Ay, qué joderse! Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. Más... ¿Tú comesle? Se lo comió, amigo. No, yo te doy nada más que... Me has dado a copinar. Muy mal, muy mal, muy mal. Quedaste, Manu, fatal. Quedaste fatal y además ahí persiguiendo. 15 mil dólares de premio, que nunca llegaron seguramente, porque si no hubieras puesto el video de cuando te lo ganaste pero y además lo hubieras podido comprar para comprar a R15 y eso entonces quiero, ahí estoy esperando la cara de él contentico si se puede no se puede andar con ese hacer ese ridículo, entiendes, cuando tú quieres que tú, en serio, propiedad privada propiedad privada a mí me duele todo de verdad, sí, sí, sí la verdad, bueno mira, te agradezco Manu que hayas hecho ese periplo por el casino, porque la verdad es que hemos gozado la mañana de lunes contigo hoy aquí nos hemos reído mucho, gracias a toda la gente que se ha conectado desde Cuba hasta Michael, dice el problema es que se está atacando a sus principios y él ataca gustos personales mira, yo quiero cerrar yo quiero cerrar con esto porque me gustó esto que nos mandaron nos mandó Leo porque me gusta me gusta cerrar con esto o con eso para cerrar a ver muy bueno hay un don de aquí maravilloso ustedes miren aquí esto es un meme los que son sensibles mejor se retiran las clarias ahora mismo pueden sufrir ataques al corazón ataques epilépticos etcétera exacto convulsiones aquí les vamos a traer una foto de el maricón por un lado y el macho por el otro quién es el macho quién es el maricón aquí te traemos eso míralo aquí discúlpeme el lenguaje tan refinado pero lo amerita y lo hicieron como un andador un andador de viejito de viejito de casino de viejito vicioso de lugar de viejito vicioso Manu porque te voy a decir una cosa para lamento decirte que mi opinión en este caso es muy desfavorable de tu persona y que si tú has llegado al punto de que no puedes evitar hacer esto a pesar de que sabes que te van a ver a pesar de que sabes que va a ser público es porque tienes un problemilla ludópata es mi opinión que si tú no puedes vaya si yo me voy a una sala privada de póker que en los casinos lo existen pero no no hay no hay suficiente para entrar ahí y también parece que el deseo de la traga perra pues te supera no digo yo es lo que la impresión que me da que te van a ver